¿Qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, otro episodio más de Resident Evil 8 Village, ¿sí? Ya estoy haciendo más continuo los episodios porque de verdad está muy muy interesante, sobre todo porque quiero saber qué rayos le pasa a Chris. Ya me tiene loco, hasta me he soñado, papus. ¿Dónde está mi mando? Vamos a poner el mando a la mano. Uy, escucho creo que está aquí se queja el duque. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, a ver, tienda. Noche, vamos a ver qué me das. Tengo bestia. Eh, ya te di bestia, solamente faltan dos pescados. Más bestia. Nice. Y tengo una bestia más. Listo. Por favor, échale un vistazo a mis novedades. Claro que sí, ¿cómo que no? ¡Tamares! Ahora sí. ¿Qué dice? Lo de ti lejan a los cegadores. No me interesan las cegadoras. No me alcanza dinero. Mira. No, doce mil. Ocho mil. No tengo mucha plata, dios. Me nace toda por la plata en el episodio anterior. Comer es vivir. Vamos a ver. Esto necesitaba vender. Veinte mil me cuesta. Con esto bastará. Bueno, así papus. En el episodio anterior nos quedamos... Ya, mierda. No me hables. Déjame hablar. En el episodio anterior nos hemos quedado en esta grúa. ¿Qué tenemos que activar para poder matar, supongo, no? Al pececito ese que nos estabas echando. A ver. Vamos por la corriente después. Vamos. Activa la corriente para bajar la presa. A ver, mira. Este es el mapa de la presa. ¿Qué dice? Uy, mira. Activar. Tengo que hacer... Mira. Tengo que activar una manivela, creo. Uno. Después esto. Y nada más. Manual de operaciones de la presa. En caso de lluvias abundantes, es posible que la vida acuática se vea amenazada. Se aconseja que drenen el agua sobrante. Siguiendo sus pasos. Muevan las molinos con una manivela para que haya electricidad en la caseta. Bajen el interruptor de la caseta para abrir la esclusa de la presa. Bueno. Vamos con la pistolita. Pongo que es por acá, ¿no? Hay que hacer por acá. No hay nada. No hay nada. Bueno. Sigamos, papus. Vamos a ver qué nos separa el destino. Porque supongo que ya estoy casi a la final de esta casa, ¿no? Porque ya he recorrido muchas cosas en el episodio anterior. Le dice, esta manivela está vieja y estropeada. Podría partirse en cualquier momento. Espero que no se rompa. El único repuesto que tenemos está en el segundo molino. Segundo molino. Este es un molino. Y el otro molino de esa. A ver. Mira, pollitos. Justo necesitaba. Justo te necesitaba, pendejo. Ya pues. Ahí está. Muérete, muérete, muérete. Ejo. ¿Cuántos más hay? Ajá. Muérete, puto. Listo. Tengo más pollitos. ¿Hay algo más? Nada más. Ajá, lo vi. ¿Y esto? Chatarra. Perfecto. Vamos a ver qué hay por acá. En el molino. ¿Y esto? Uy, sí. Gracias, papu. Ni visto no te lo agradece. Mírase. Está manivela. Bien. Más dinero. Me viene bien. No hay nada más. Mierda. ¿Qué pasa? No pensé que se entraba. Ah, plafplop. A ver. Uy, sí. Se ha rompido la manivela. ¿En serio? Sí, en serio. Me rompió la manivela. Bajemos entonces, pues. Nos queda de otra. Es un videojuego, así que no se puede tener nada perfecto. No. yes, no. Si se ha rompido la manivela. No, ni siquiera. No. No, ni siquiera. No, ni siquiera. Si se está rompió la manivela. ¿Y esto? De pistola Mira Un son de pistola No se Sigamos avanzando Uy No quiero ser comida para peces Lo menos papu Vamos vamos Un choc mare Corre, 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 mira está temblando el mouse El mouse, perdón Está temblando el control Vamos a tu vida Ay mierda Uy, ¿qué es eso? No, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Pero ya, ya vi que tengo que hacer ya La pegue una cosa maría Vamos, vamos, vamos Uy no Uy Vamos, vamos ¿Por qué no corre esta mierda? No entiendo Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, puto Eso Bala de pistola, bien Están sonando hartas balas de pistola Por algo será ¿Y esto? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Ah, para el camino, supongo Joder ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Apesta Agh Ya, dale ¿Dos mape que vas a hacer? Agh Que asco Bueno, vamos Listo Por aquí supongo Que rapido mierda Ay no Ay no Ay que bueno Nooo 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 Ja 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 Mierda Haciendo él entonces ¿Cómo era entonces? Puta madre La cague, la cague papus Primera muerte del episodio Si que esta pendejo Bueno Ya active esta mierda Si no? Si Vamos Ay mierda Ok Y Y Y esta mierda Por que no sube? Ah, ya es Ok Ya entendí Eso Ya entendí ¿Viste? Vamos Monizón magnum Aprovecho ¿Y para que sirvió eso? Bien, 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 bien Ya se Ya vi para que sirvió Vamos Mmmmm Mmmmm Ay, chucha Tengo que hacer rápido Entonces Mmmmm Ya entendí Vamos 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 Uff Vamos Vamos ещё acá complementary y мы E wal scientists Que segments ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No lo logré! ¡Ah, madre! Pero hay que entender la dinámica. ¡Vamos! Hay que entender la puta dinámica. ¡A ver! ¡Que suba! ¡Que suba! ¡Que suba! ¡Ah! ¡No sube! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Se pude! ¡Uy! Se fue por... por mi encima se fue. ¡No! ¡Uf! Yo dije me comió, concha sumar. ¡No! Por favor, que me haya quedado en esa parte, por favor. Sí, bien, 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 bien. Me quedé acá, me quedé acá. ¡Estoy al pejor! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡Madre! Sí que está difícil, papu. Sí que está difícil, ¿no? Es que no me sé la mecánica. No me sé la mecánica. No sé en qué momento, en qué fucking momento va a atacar ese puto. Mierda. Ya no voy a coger esa puto. Esa puta porcaría. No, 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 no. ¡Corre! ¿Por qué no corre, Ethan? Fíjame. ¡Corre! ¡Uh! ¡Bien! 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 ¡Miradme, mamá! Dice. ¡Que mera tiene este puto! ¡Uhh! ¡Uh! No hay mejor la proximamente. Mierda... ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde es? Como que es por ahí, pero Dios ¿Dónde? Ah, ya, ya, ya Ya vi, ya vi Rápido, mierda Eso, 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 eso Vamos, vamos A ver Empuja Eso Uy, ahora tengo que bajar, supongo, ¿no? Pero no por ahí, sino por acá nomás Bueno, pues Será, pues será, vamos Bala de pistola, me sigue dando bala de pistola, coño Vamos Sube, 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 sube Sube el putito ¿Y esto? He pescado uno gordo ¿Qué cosa he pescado? No entiendo No entendí, no entendí, no entendí Tengo que salir de aquí Vale Rápido Rápido, bien Oh, oh Uh Uff Uff Ay, arriba Eso Vamos, vamos, vamos Uff, no sé cómo lo hice No sé cómo lo hice, papis Vamos, vamos Sube, 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 sube Todo por ahorrar balas con Chesumaren A ver Ya Hijo de mierda Bien, manivela, puto Y supongo que ahí me tengo que regresar, ¿no? Me tengo que regresar, me tengo que regresar Manivela Vamos Y supongo que aquí la jalallera se puede interactuar Sí, 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 sí Vamos, vamos, vamos Sí se puede interactuar Vamos Ay, carajo Me jode ese puto No, no, me va a tumbar, 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 ¿qué hago? ¿Qué hago? No, me va a tumbar este puto No hay por dónde, no hay por dónde entrar ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer acá? No sé A ver No veo nada ¿Qué hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, ya, bien Ok Oh, Dios mío Bravo, bravo Bravo, 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 papo Por fin tengo esta mierda de Manivela Ya está Vale Ok, vamos Ya tengo electricidad Ahora sí me voy a hacer esa porquería de puzzle Bien ¿Qué dice? Tres rojos en paralela Cuadrados rojos Un negro adentro ¡Ajá! ¡Ja, ja! ¡Vaya mierda! Y dos verdes a los costados Y un turquesa ¡Vamos! Ay, mira, sí, lo están viendo ahí ¡Ja, ja! Blanco Blanco Acá negro ¿Y por qué no sale negro? ¡Mierda! ¿Qué pasó? ¿Y por qué? Ah, ya entendí ¡Ja, ja, ja! Adivina cómo es Adivina cómo es Acá Es A ver Un Ajá Ya A ver Así Acá arriba es Blanco No, blanco Chamare Tengo que mirarlo así Volteado Negro Plim, plim Ya Arriba del amarillo es blanco Arriba este es verde Acá es esto Ya Arriba este es blanco Este es blanco Blanco Este blanco también pues Ajá Perfecto Nice Vamos Oh, sí Se vacía el agua Y te vas a morir Papo Bien ¿Se murió? ¿O qué pasó? Vamos a buscar las aliadas Vamos Vamos pues Mi preciado El tanque Mi preciado tanque Dice Bueno Mire Pues Mire Pues Mire Pero ¿Por dónde? No puedo salir por acá Así No, no puedo Por aquí será pues A ver ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Tengo Esto Tengo esto Vamos A ver Relájate Relájate A ver Tengo para crear Necesito Proyectil ¿Qué? ¿Necesito una hierba Para crear esa porquería? ¿Es en serio? Me estás jodiendo ¿No? Francotirador Escopeta La escopeta Me sirve a mí Francotirador También me puede servir Papo Dale Vamos Y tres Nada más Se fabrica Es impresionante Un poquito Nada más Es esto Un diario Uno de octubre Es un día su aliado Madre Miranda Me trajo A cinco aldeanos Tal y como le pedí Le puse a dormir Con algo de líquido Y les metí Cadou En el estómago Estoy muy emocionado Por ver Como el Cadou Crece en sus barriguitas Dos de octubre Hoy se ha nublado Cuatro de la Cuatro de los de la aldea Estaban muertos Esta mañana Uno casi Un lican Lo he enviado A mi laboratorio En la montaña He vuelto a fallar Nuestra madre Necesita Un anfitrión fuerte Pero no puedo dárselo Necesito más aldeanos Fuerte O sea Como yo ¿No? Como Como hija Para la M1 No puedo Uy uy Es el equipo A ver Me quedo con esta Nomás ¿Qué más hay por acá? Nada más Creo Tengo miedo Por ese puto Que está todavía vivo Vamos Uy Estaba lavando Bien Tendré que enfrentarme Sí Maldito mutuo Bueno Nada más que tengo Harta Múltima Uy Mira lo que encontré Ajá Uy Uy Sí La mina Se va a subir Acá Aunque no sé Uy Uy Acá hay nomás A ver A ver A ver Antes ¿Qué? No te mires Así Madre Miranda Mierda 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 Acá hay Mierda Mierda Uy ¿Qué es eso? Chacumare No 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 Chacumare Chacumare Perte Perte Voy a lanzar Minas Mira que me dan Un culo de mina Encontré, encontré, encontré Mierda, está escupiendo ese puto Murió, todavía No habrá otro barril por acá Que no me piche Madre, a ver, a ver, otra mina No No, ¿qué estoy haciendo? Puta madre, me curé por las huevas Eso Uy, no, 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 no Eso Eso, perro Se murió el puto En la vida y en la muerte Asqueroso Te me mueres, putito Me quedé a todas mis minas, pero lo maté La salida está adelante ¿Por aquí? Sí, 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 por aquí es la salida A ver Sí, la salida es por ahí, pero Quiero ver si por acá cositas De repente me estoy dejando algo Vamos No me quiero dejar nada Necesito hartas cosas, papu Como está amarillo Pienso que Ah, mira Ah, me pensé Me pareció algo ahí, pero no era Bueno, pues no hay nada, creo Nos vamos nomás, papus Bueno No hay Nos vamos Nos fuimos, vamos Ojalá que no haya más cosas Peligrosas por aquí Bien, mala escopeta Me gusta, me gusta ¿Qué hay para acá? Dice Cuidado ¿Está vivo? Supongo que lo voy a matar, ¿no? La armada de Miranda me dio un frasco de Rose ¿De Rose? ¿De su hija? No le caigo bien a nadie Por eso me sorprendió Que no me dieran De lado Dice que no me dieran de lado esta vez Que no me dieran de lado Aunque Heisenberg dijo que por Por eso todos recibimos una parte de Rose La ceremonia no puede hacerse Si no estamos todos A mamá no pareció importarle Mamá dijo que Rose es la anfitriona Con ella Madre puede recuperar a su verdadera hija Incluso si lleva mucho tiempo muerta Pero si madre lo consigue ¿Cómo va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar conmigo? No soy un verdadero hijo ¿Me va a abandonar? No, no quiero que lo haga No, 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 no Ya está mirando, ¿lo puedo agarrar? Se ha combinado con millares Pero de seis alas De seis alas Uy ¿Quién eres? Ya nos conocemos Aunque no es que eso importe Eres el último imbécil en mi camino, ¿verdad? Sí. Al cementerio, dirígete al fuerte, dice. Y esa mano se puede romper. Vamos. ¿Dónde es? Supongo que hay más misterios por acá, pero todavía no sé. No hay nada por acá. Avancemos entonces. Ah, también por aquí había visto, creo, una caja. Vamos a investigar lo máximo, Papus, por acá. Ajá, esta. Solamente en un sencillo. Ajá, para aquí era. Vamos. Y subimos de nuevo, Papus. Y, nada, si nada más no recuerdo, esta subida es muy larga. Sí que nos ha hecho sufrir esta casa, porque hemos luchado contra ese pendejo. Y lo bueno es que hemos conseguido hartas balas, eso es lo bueno. Eso me condena, excepto la de francotirador, claro. De escopeta y de pistola sí hemos conseguido bastante. Tenemos que guardarlas. Bueno. Ya vamos a hacer lo último, Papus, para despedirnos del video. Y mañana, si puedo jugar, voy a seguir con la casa de Heisenberg. Y ya está, hasta que por fin, coño. Vamos. Vamos. A ver, ¿por dónde nos vamos? Aquí, supongo que tengo que usar esta manuela, ¿no? Sí. Ya. Ay. Por aquí también puedo irme, pero es mejor por acá. Laberinto. Ah, ve, me falta. Bueno, tengo que ir por acá. Supongo. Mierda. ¿Qué fue? Chatumare, ¿qué fue? Ay, mierda, era tú. Ay, chatumare. No me di cuenta de ti. Puto. Me has dado un chingada. Si yo pensé que eran esos putos que volaban. Ajá. Ahí está. Vale. ¡Vale! Bien Bien Y acá Me dan balas de Magno Me dan balas de Magno Y no tengo la Magno ¡Vale! ¡Lárgate, mierda! ¡Vale! ¡Vale, qué puto! ¡Vale! ¡No se muere, oye! ¡Vale! 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 ¿Me mueres? ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué más hay por acá? ¡Uy! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Sigamos! ¡Siguiente casita! ¡Ay, mierda! ¡No me di cuenta de este puto! ¡Hay dos más! ¡Madre mía! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vamos a fabricar más cositas! ¿Ya que tenemos? ¡Medicamento! Lamento, sí, pistola tenemos bastante, escopeta, no, cuando me falte creo que voy a combinar, vamos, por el momento no me falta, a ver, uy, escucho otros lamentos, fuera ya, arriba, escucho un RERM, ¿la ves? Seguramente va a salir ahorita, está puesta, está cerrada por el 3. Madre Miranda me dio una montaña, ahora puedo hacer muchos experimentos con Kodau, 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 este será mi laboratorio especial, hoy he hecho 3 experimentos con Kodau, Kodau, pero exportaron todos, vaya desastre. Kodau, 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 y luego intenté inyectar sangre en todo, y luego tuvo convulsiones fuertes y mató a mi ayudante, no puedo controlarlo, así que lo encerré en una jaula y ahora tengo que alimentarlo. Ah, amigo, ¿y acá? Oh, sí, supongo que es Magnum, ¿no? Ah, creo que sí, papu. Sí, supongo que es una Magno. A ver. ¿Qué fue? Oh, no, creo que es ese, creo que es el experimento ese que dijo en la nota. Ese es el experimento, creo que dijo. ¿Ya ves? Uy, no, 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 no. Eww. Magnum, ¿y tengo más balas de esa mierda? No, creo que no, no tengo, no tengo, tengo que fabricar. A ver, entonces de metal. Uy, uy, uy. Yo no tengo balas ya. Espérate, 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 espérate. No, no, no era el experimento ese que estaba diciendo. Así que, vámonos. Bien, vamos a la escopeta. Otro pocito. Que supongo que aquí, esa no va, ¿no? No, no, no. Esa es la otra manivela. Y no es manivela, es una huevada. Ajá. Sí, sí, es manivela, pero redonda. A ver. Segadores, puta madre. Esa huevada no me sirve. Pero bueno, nalgas. Ya, ya busqué esa casa, ya busqué esa casa. Aunque tengo que subir, ¿no? ¿Y esto? Hierbita, oh, sí. Vamos. Bien. Ya entré aquí, pues. Ah, yo pensé que me estaba yendo a otro lado. A ver. Ya recorrí todo esto, pues. ¿Qué más? Nada. O sea, ese es todo. Bueno, pues. Ya. Me di mi aventura por acá. Me voy. No, vamos, papo. Agarra todo ahí. Agarra todo acá. Sí. Me tengo que ir más por allá. Vamos. Uy, mira, que hay acá. No me di cuenta de esto. Oh, sí. Ya sé dónde va eso. Mira. Oh, yeah. ¿Y esto? ¿Hacia dónde me está llevando? Ah, ya, ya. De regreso, pues, ¿no? Pongo, ¿no? Claro que sí. Vamos, vamos, vamos. Aquí está la siguiente. Vamos. La siguiente pelota. ¿Dónde está la pelota de mierda? Acá estás. A ver ahora. Vamos. 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 Sigue. Sí, sí, sí. Sí, vamos. Eso. Uy, uy. Me encantará el duque esto. Bueno, papus, vamos a grabar acá. Vamos a grabarla. Eh, aquí no. A ver, cuatro. Aquí. Bien, papus, aquí vamos a dejar hasta el día de hoy. Fue un episodio muy sustancioso. Hemos, este, matado al segundo, no, al tercer monstruo. La tercera casa hemos pasado. Y nos manda, solamente nos falta la cuarta casa, que es la final, que es Heisenberg. Y hemos, eh, recorrido también algunas cosas. Hemos tenido la oportunidad de poder conseguir más balas y más armamento para nuestra próxima aventura, papus. Nos vemos hasta el próximo video y... Chau.